bueno amigos buenos días cómo están familia suscriptores y gente que ve mi canal aquí estamos en la playa de una vez más vamos a intentar aquí un poco la pesca pesca de de curvina a ver si tengo la oportunidad de sacar alguna turbina y voy a traer las imágenes a ver si tengo algo de suerte espero me escuchen hace mucho mucho oleaje y no se escucha muy bien entonces espero traerles las mejores imágenes a ver si me va bien entonces aquí seguimos con otro vídeo miren nada más aquí nos encontramos en la playa ya hice mi primer lanza y lo hice con más o pues aquí continuamos vamos a ver si tenemos algo de suerte y aquí le estaré trayendo las imágenes de lo que agarre si es que agarro algo continuamos aquí vamos y está nuestro amigo júnior pescando con el júnior 503 animalón ojo una guau 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 gu será vamos a ver si tengo suerte de sacarlo parece que se conectó uno por fin aquí se acabó de pegar el segundo vamos a ver si logro sacarlo porque el primero la cámara no me quiso prender y no lo pude grabar entonces ahorita aquí vamos a ver qué tanta suerte tenemos ya andamos con el chapín con junior 503 vean nada más amigos esta curvinota que se acaba de pegar aquí seguimos y estamos preparando los mazos continuamos en la pesca de corvinas aquí estamos en santa mónica con todos los parceros pasando un día agradable una mañana bien sabrosa fresca no hace mucho sol pescando con el chapín de pesca con junio 503 por ahí está mi amigo de pescando en california 503 y otros 23 por ahí que andan que no recuerdo sus sus nombres pero aquí estamos pasando la bien en california 603 y i y ¡Suscríbete! ¡Más probable que agarre un buen chico! ¡Jejejeje! ¡Más probable que agarre un buen chico! así preparamos el mazo y vamos por otro lance ahí está mi hijo, ahí está están cerca, entonces lo tiramos ahí cerca ay papá pura pulpa se acabaron los mazos ahorita los guardaron allá porque van a estar agarra ya regalame un mazo papi por favor un mazo regalame un mazo donde viejo o aquí digo el hielo este que dijo con sardinas se agarra miren la sardina a ver si le paga otro pescado los sardinas le pueden pegar un samba o un cálipo miren nada más esta berraquera de pescado aquí seguimos amigos teniendo un día agradable acaba de llegar el amigo f6 pesca aquí continúa junior algunos de los amigos se fueron pero aquí seguimos pasándola bien sabroso el clima está muy agradable fresquecito entonces el pique está bueno allá mi camarada junior acaba de conectar otra mira aquí aquí viste aquí viene otro señores vamos a ver si logramos sacarlo apenas la estaba metiendo y cuando se engancho y cuando se engancho siguen saliendo los hielos fin crockers aquí continuamos se puso todavía mejor el pique ahí está amigo otro vamos a ver qué es vamos a ver si es Otro Yellowfin Crocker, siguen saliendo los crockers, llevamos unas cuantas corvinas y esto está bueno, aquí seguimos, mi compa Junior de pesca con el Junior 503 y allá mi compa de F6 Pesca, aquí estamos activados.